Este es una torreta que cayó, mira. No, eso es el puente que estaba haciendo. Ah, ese estaban haciendo para pasar. Pues este era donde estaba modesto, mira. Me lo veía en el cuñado, sí. Pense bien, la galería. ¿Ves? ¿Dónde estaba volto el torreta? Sí, sí. ¿Dónde estaba volto el torreta? O el torreta, bueno, lavar el coche de línea. El barro arrastraron, no sé cuántos metros. Pues no se ve. Ando buscándole, he dicho, ya, chale. He dicho, no, tiene que huela, va a ir dos o tres días. Pero tiró una basura y se marchó. Mira, aquí ponche todo escrito. ¿Qué es el torreta? Ya. No, yo te veía que en el torreta. No, yo te veía que hay que hacer. No, yo te veía que de lugar. No, yo te veía que en la noche. ¿Qué es el torreta? No. ¡Gracias!